Fíjate que apenas llegue a noche. ¿Cómo les fue? Bueno, pues saludando aquí a estos tremendos muchachos del verdadero periodismo independiente, democrático, que ya son vanguardia en México porque los medios de comunicación convencionales ya ustedes los dejaron atrás en la audiencia. Pues estamos felices de la vida porque hoy se marcó ruta de lo que sigue y la novedad diría yo es que aparte de ir a un parlamento abierto para el gran debate nacional sobre todo del proyecto de la reforma del Poder Judicial es ir a un parlamento popular, es decir, ir a acudir a las bases de su pueblo, a las comunidades a informar de la naturaleza del proyecto de reforma, porque según la encuesta que se realizó solo el 50% del ácido mexicano conoce a detalle cuál era el contenido del proyecto de reforma al Poder Judicial. Entonces, vamos a informar ampliamente, pero lo más relevante es que hemos hecho el compromiso de obedecer el mandato de las urnas, que es ir por el segundo piso de la cuarta transformación y esto implica una reforma integral del Poder Judicial, de tal manera en que avancemos a una reforma constitucional. Somos los constituyentes, el segundo piso de la 4T, pero también los constituyentes de una nueva constitución que se está construyendo paso a paso, pero que es la transformación integral de la norma nacional que es nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Te agradezco mucho.